Bueno Maisy, acá está tu rifle, un Fox M11 potenciado y vamos a probar con estas puntas que me mandaste que son de 50 grain Vamos a ver, vamos a ver que hace, lo tengo en vivo al cliente de corriente Salí Lola, salí, ahí está el Kroni, con 50 grain tira esto tu rifle, ahora, va Me marcó Rol, vamos a tirar otro, vamos a tirar con 34 Salí Lola, salí Vamos a tirar con 34 A ver, vamos a ver si va ahí, va Va, eh 1055 con 34 grain, muy chido ¿Cómo ya? 1055 con 34 grain Vamos a tirar con una punta de esta, de vuelta, a ver si me la toma Vamos a tirar con esta de 47 grain Son estas puntas que me mandaste vos Y esa de 47 47 grain, estaba 1055, va Ahí está tirando eso Fijate a ver si te gusta El tercer disparo Salí Lola Vamos a tirar uno más, este es el cuarto tiro Con una punta de esta de vuelta Que antes falló, de 50 Para que tengas una idea más o menos cuánto fue tirada Va Con 50 grain 884, el quinto tiro Con 50 Un lujo Un lujo, así Bueno, este es tu rifle Así me lo mandaste de corriente, espero que te gusten Y ya, entre lo pronto sale para allá Acá va el quinto tiro Fueron 5 tiros Uno no me lo llevo, le llevo el crony Está inflado 2.50 Mirá lo que gasto Nada Eso es lo que, lo que me gasto Ahí estoy hablando en vivo con el cliente Curzuca tía Tardó pero llegó Vamos a hacer un tirito con 25 grain para que tengas una idea Salí Lola Salí Lola Este es un Marín JSB de 25 grain Lo voy a poner acá Para que tengas una idea con cuánto tira con 25 Salí Lola Estaba en 884, con 50 Acercate A ver si lo ves Va Con 50 Con 25 grain Va Ahí tenés la velocidad que está tirando tu rifle con 25 grain, amigo 1103 Es el sexto, el séptimo tiro ¿Cuántos tiros da? No tenés idea Y todavía no bajó, no llegó a los 200 Ahí está No llegó a los 200 bares todavía Así que espero que te conformes Y esto es una potenciación No como venden otras cosas Así que para que sepa Un abrazo vivo Nos vemos